Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy 20 de octubre de 2022, estamos reunidos en las instalaciones del Centro S7 Sinaloa para llevar a cabo el acto de fallo, al procedimiento e invitación a cuando menos tres personas, número I.O. 009-0009-94-28-2022. Relativo a la obra denominada Conservación del Camino Badiraguato-Parral, en el trono de Camino Badiraguato-Parral de kilómetros 0-30 al 90-30 en el municipio de Badiraguato-Sinaloa. Se les comunica que este acto será videograbado para dar cumplimiento al protocolo de actuaciones materiales por trataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos a autorización y concesiones. Me acompaña en el presente acto los siguientes funcionarios. Gracias. Licenciada Yolanda Mendoza Núñez, jefa del Departamento de lo Convencioso. Ingeniero Saúl Soto Sánchez, residente general de Carreteras Alimentadoras. Ingeniero Luis Antonio Mendoza Román, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones. Y mi nombre es Luca Manuel Aguilar Medina, subdirector de Obras. Dicho lo anterior, le pedimos a la licenciada Yolanda que nos ayude a dar lectura del acto. Sí. La ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 a 30 horas del día 20 de octubre de 2022, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el 14 de octubre del año que transcurre, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta invitación a cuando menos tres personas y oficio número SCT 624-01-1678-2022, de fecha 19 de octubre de dicho año. Para dar a conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General del Centro, SCT Sinaloa, cita en la Avenida Federalismo, 431 Sur, entre Sempual y Jorge Chávez Castro, Colonia Recursos Hidráulicos, las personas físicas, geomorales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firma figuran al final de esta acta. Reside el acto el maestro en Ingeniería Lucas Manuel Aguilar Medina, subdirector de Obras del Centro SCT Sinaloa, en representación del ingeniero José Refugio Ávila Muro, director general del citado centro, facultado mediante oficio SCT 624-01-1690-2022, de fecha 20 de octubre de 2022, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, cuarto párrafo y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en este acto se da a conocer el fallo correspondiente a la convocatoria de la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta y del fallo a los licitantes que asistieron a este acto y que acusan recibo con su firma. A los demás asistentes solo se entrega copia del acta de fallo. De ambos documentos se tipo un ejemplar para consulta de los interesados del día 20 a 26 de octubre de 2022 en las oficinas de la convocante ubicadas en la avenida Federalismo, 431 Sur, entre Sempual y Jorge Chávez Castro, Colonia Recursos y Draulio. Asimismo se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través de Compranet. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria de esta invitación a cuando menos tres personas, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y fue la solvente más baja, es la presentada por constructora Ferry S.A.D.C.B. y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la invitación a cuando menos tres personas, número I.O.009.994-E28-2022 por considerar que su propuesta con un monto de $14.852.255.69 incluyendo el impuesto al valor agregado garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta es un defecto para la empresa constructora Ferry S.A.D.C.B. notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 12 horas del día 21 de octubre del 2022 en la sala de juntas de la dirección general de la convocante ubicadas en este mismo domicilio en el cual nos encontramos, en donde más deberá entregar las garantías de cumplimiento y del anticipo a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme lo indicado en el artículo 48, fracciones 1 y 2 de la citada Ley de Obras Públicas y 91 de su reglamento que invariablemente antes de la firma del contrato iniciar los trabajos el día 22 de octubre del 2022 los cuales tendrán una duración de 42 días naturales. El anticipo será entregado día electrónico a la cuenta que proporciona el licitante ganador posterior a la presentación y aprobación de las garantías correspondientes. Información del contrato según lo señalado en el artículo 81 del reglamento de la precitada ley conforme a la última reforma publicada el 2 de junio del 2022 del precitado reglamento. Número de contrato 2022-25-CF-A-036-W-00-2022. Objeto del contrato, conservación del camino Badiraguato-Parrán, tramo Badiraguato-Entronque-Bacacó-Orago del kilómetro 0 más 000 al kilómetro 90 más 000 en el municipio de Badiraguato, Sinaloa. Monto 14 millones 852 mil 255 pesos con 69 centavos con IVA. Vigencia, inicio de los trabajos 22 de octubre del 2022, terminación de los trabajos 2 de diciembre de 2022, plazo 42 días naturales. Garantía de cumplimiento porcentaje del 20%, monto 2 millones 560 mil 733 pesos con 74 centavos sin IVA, indivisible. Garantía de anticipo porcentaje 30%, monto 4 millones 455 mil 676 pesos con 71 centavos incluyendo IVA. Conforme a lo dispuesto en la base segunda, apartado 2 de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia, a fin de que surten los efectos legales correspondientes, a continuación firman en el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Gracias.